Auxilio, socorro, que la cosa es en serio. Hoy día estuve en la comuna de Sictuna y un hombre me persiguió constantemente. Cuando tomé el bus, tomé el bus para salir de la comuna de Sictuna hacia Mesta, me bajé desde el centro de Sictuna, me bajé en una parada ahí cerca, una parada cerca en el sector de Sictuna, porque vi la belleza del colorido de los árboles en este comienzo de final de otoño y comencé a tomarle fotos y a filmar las hojas. Y un hombre, y un hombre, y cuando ya terminé de filmar, llegaba a la estación, ahí donde me había bajado, y estaba un hombre que me estaba esperando. Seguro que cuando yo estaba filmando, él estaba escondido vigilándome. Luego, luego llegué, llegué y llegó el bus. Y me subí y él también se subió. Y seguimos. Cuando llegamos a Mesta, Mesta centro, yo me bajé y él inmediatamente se bajó. Luego, luego yo tomé algunos videos, fotos, y pasé por la garita, y él estaba ahí en la garita. Me miró el rostro, me miró el rostro, y luego miró hacia arriba, que él estaba tomando una foto arriba de un árbol, las hojas de un árbol, y luego se echó hacia el lado del centro. Y yo continué, yo continué por el lado derecho, hacia la tienda, a comprar un yogur, algo así. Compré algo. Y luego me vine, pero estoy... Esa fue realidad. Yo vi al hombre que me estaba siguiendo. El hombre me veía, el hombre estaba atento, y se bajaba, se bajó donde yo me bajé. Luego, yo me siento perseguido, me estoy sintiendo perseguido. Pues, así, pues, veo como un celaje. No es que tenga delirio de persecución, pero sí veo como un celaje así que me están persiguiendo. Y luego, hay gente que manifiestamente muestra mucho odio hacia mí. Bueno, deseo que la sociedad del mundo amable me proteja, pues me siento en estado de peligro, y que el Estado sueco y a la sociedad sueca que lo juzgue la historia, y que le dé su valor, su valor, su valor de grandeza, de acuerdo a su procedimiento.